La famosa bondojo es el campeón más popular En los años setentas, sus glorias les voy a contar Con gran ilusión, disciplina y hambre de gloria Rubén el Poas Bolivares, ochenta y nueve veces, logró la victoria Valiente con gran clase y puños de gran poder Mi nombre es Rubén Olivares Ávila Nací en el estado de Guerrero, en Iguala, Guerrero Y ya cuando yo me di cuenta de que estaba viviendo en México Era porque estábamos fincando una vecindad de dos terrenos juntos Porque mi papá nos tenía trabajado todo el tiempo Como en el cuarto año, mi papá le puso a mi mamá una tortillería En el molino de Nizabal llegaba un boxeador que se llamaba Chocolate Barrera Y me decía, chivilla, chivilla Subele suiz Y le subele suiz Y él, ya, va a echar a andar el molino de Nizabal La tortillería ya se la dejé a mi mamá y a la señora Clara Y yo me quedé a hacer combustibles para los boilers Para calentar el agua Y cada sábado, como a tres, cuatro casas de la casa Dejaban pasar a la gente por 25 centavos cada sábado Para ver el boxe Y yo siempre me estaba delante, por ejemplo, viendo las peleas Y siempre que se acababa la función del boxeo Salía yo peleando con uno Falaba con quien, de mi tamaño, ¿no? Entonces salíamos a la cuadra y dije, pues va, dale, chivilla, dale Y a ver, dale Mi papá ve que, pues me gusta el boxeo Y todos los sábados pago mi peseta para ver el boxeo Y un día, mi papá llegó con un costal Con un costal, pero no de cuero De lona Un costal de lona Porque se le echan los tornados o la ropa, no, no Pero no era de boxeo Y que lo lavo, yo lo pongo así Y que lo lleno De arena y de viruta Arena y viruta Órale Y que lo vuelvo en una trama y que salía Una cardenota, pues yo, sin saber Y unos más grandes que yo De ahí en el barrio Llegaron y me dijeron Chivilla, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Estaba yo haciendo combustibles Te vendemos esta maleta, cabrón Y me dijeron, ¿qué traen? ¿Qué dice esto? Por verla Pero había unas guanteletas Un casoncillo Y la maleta Que me pongo mis zapatillas de boxeador Y mi casón de boxe Y empiezo a pegar el boxeo Ya con mis guanteletas Y un día que Ahí en la iglesia de la luz Fue la fiesta de la iglesia de la luz Y pusieron un ring Y me inscribí Y peleé con un Con un tipo ya mayor que yo Y lo tiré Pa, pa, pa Peleamos y lo tiré Total que Se acabó la pelea Y empate Y yo empate Por ser un primer pleito Y nos dio una medallita De mi juve Y ahora tengo El periódico de la estuaje A ver como Quién peleó Y a ver A los peleadores Y Y me oí Que Cuyo Hernández Que Pancho Rosales Que Pepe Hernández Que Ernesto Gallardo Peladores Mánagers de aquel tiempo Que estaban entrando Y un día que Pues llevaba yo mi lana Para comprar mi tarjeta Para entrenar Y cuando llegué Ya con mis cosas Mi maleta Y la tarjeta Costaba 25 pesos al mes Allá arriba Con el Cuyo Hernández Porque allá abajo Había como unos Diez males Allá abajo Entenaba mucho Y allá arriba Nada más el Cuyo Y llegué yo Y pregunté Ahí en la entrada ¿Cuánto ocupaban Por entrenar? Y me dijo Allá arriba 25 pesos Que compro mi tarjeta Y que me dan Un locker Y por primera vez Veo a un boxeador Ahí pegándole al costal Andrés López Es un Vive Hasta la fecha vive Andrés López Y hasta allá Hasta el rincón Rin de tres cuerdas Así debe ser Y ahí voy Luego vi a Cuyo Hernández Lo vi Y ese es el Cuyo Hernández Ahora buenas tardes señor Buenas tardes Pues ese es el Cuyo Hernández ¿Verdad? Sí yo soy Dice Oiga señor Yo quiero ser boxeador Yo quiero ser campeón del mundo Y que se me cae de miedo Y que se reí Ja 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 Y dijo ¿De qué se ríe? Pues ¿Qué le cayó de gracia? Yo quiero ser boxeador Quiero ser campeón del mundo Y el chilero Carrillo Estaba hasta allá Por la entrada Y le gritó Manuel Manuel Te habla el niño Que quiere ser boxeador Ja 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 Que quiere ser campeón del mundo Ja ja Se empeñó Y yo aquí ¿Por qué? ¿Qué chiste? Y dijo Ah sí Y me agarró el chilero Don Manuel Don Emanuel A ver ¿Quieres boxeador? Sí señor Tienes que comprarte Zapatillas El chilero Un castillo de boxeador Tus ventas Unos guantes O guanteletas Y compras una tarjeta Que te cuesta 25 pesos Ahí abajo Digo Ya la tengo señor Entonces Vete a la mierda Que te espero Porque ahí Vendándome ya Subí Las cerdas Ya vendándome las manos Y me dijo el chilero A ver ¿Qué vas a hacer? Yo voy a pegarle el gosal Quítate eso Quítatelo Ah bueno Me lo quité A ver ¿Eres zurdo o derecho? Derecho Y a ver En guardia Y yo Pues en guardia Y que me dice No Así no Espera Es así Y se puso Él se puso en guardia Bonito el viejo Bonito Suba de arriba Como debe ser No Aquí Y abajo Y ya Andan Antiestéticos Se ve ¿No? Y ya Es así Y a caminar Me dijo Como Tenía que cambiar De guardia Cómo caminar No Son cosas De la técnica Del boxeo Y siempre Las manos arriba Sus manos arriba Me puso Me vendó Dice Fíjate bien Cómo te voy a vendar Para que te vendas Sus ojos Para que aprendas Cómo te voy a vendar En la colonia Bondojo Nace el campeón más popular De los años setentas Su historia les voy a contar Con gran ilusión Disciplina Y mucha hambre de gloria Rubén Elcoas Olivares 89 veces Logró la victoria Hubo muchas Hubo muchas peleas Porque estuvo Duras En el primer torneo Que me metieron A pelear Fue El torneo Para sacar La selección Para la Olimpiada Tokio Que fue en el 64 La Olimpiada Y luego Quedé en segundo lugar Pero Me ganaron Fernando Blanco Me ganó La final Y dije Ya, ya Yo no voy No Ni modo Empezó Mosca A nadie llevaron Empezó Gallo En Pluma En Gallo Llevaron a mi compadre Juan Fabila Y luego No me debutaron De profesional Me metieron Al torneo De Guantes Puro Tepiteño Puro Peleador Pero bravo Nos aventamos Como Unas diez peleas Y las gano Todas Por knockout Y llego A la semifinal Contra Rafael Reséndiz Tepiteño En la semifinal Llegamos a las semifinales Quien gane Ya es el campeón A pelear por campeonato Rafael Reséndiz De un gancho Tepiteño Bonitos Peleadores Bravos Y me mete un gancho Siguiendo Y me fractura La quejada Me tira Aguanto La cuenta de protección Me levanto Y acaba el round Llego a mi cine Y el chilero Carrillo Me dijo Ten cuidado Y vos sale Pegado Pegado En corto En corto En corto Y no dejes de tirar golpes No dejes de jugarle No hombre Que le pego Así en el segundo Y tercer round La decisión Para el Pugas Y veo al hermano De Rafael Reséndiz Y me ha dicho Pugas ¿Qué pasó? ¿Qué clase de boxeo Le metís a mi carnal El dos rounds Cabrón Digo No, no Gracias a Dios Salió Le gané decisión Y a los ocho días La final Con mi quejada Fracturada Y todo Ya fuimos A ver a un médico Me hizo un protector De De Carey Tenía yo el mío Profesional De ULE Y me dijo El doctor Yo voy a ir Y te inyecto Te anestesio Llegó el doctor Llegó temprano Como a las ocho y media Y me anestesia Y le dijo Yo decía Yo voy en la segunda A pelear Va la Minimosca La mosca yo Y resulta De que yo Cierro la función Y cerramos la función En sábado Y le gano En dos rounds Lo noqueo Ahora sí No, ya Uh, ahora sí La anestesia Se me pasó El doctor Dijo Híjole Y después No sabíamos No sabíamos Que yo iba a cerrar La función Total que Pero ya Ya subí Ya gané Y luego Y luego Me dieron 500 pesos Que se los di yo Al cuyo Hernández Que era mi manager Era un raterazo El señor Al otro día Al lunes No Al lunes Ya íbamos A entrenar Que llevamos Mi trofeito Mi trofeito No Mi trofeote Que me dieron Ahí en el gimnasio Y llegó El cuyo Hernández Y llegó ¿Y eso qué es? ¿Cómo qué es, señor? Somos campeones De guantes de oro ¿Sabes lo que me dijo? Eso no vale nada ¿Cómo no vale nada? Todo el esfuerzo Que hicimos Para ganarlo No, eso no vale nada Campeones del mundo Cabrón Ah, pues espérate Ya al tiempo No, al tiempo Al tiempo Sin disfrutar Del barrio Del abondo Soy el campeón Más popular Señores En los setentas Mis glorias Voy a contar Con entrega Y disciplina Todo se puede lograr Un campeonato A base de trabajo De esfuerzo De hacer muchas dietas Porque antes Era de verdad Hacer dietas Las peleas En tal peso Y tal peso Ahí nada De que Ay, me paso medio kilo Y te doy Un millón de dólares Y ya No, no, no Ahí era de verdad El pesaje A tales horas Y tanto Y tanto Y a la noche Peleas Me sacrifico Me sacrifico Para hacer El peso Gallo Para hacer El moscar Gallo Y el pluma Porque tú ya peleas En peso ligero Pele en peso ligero Ya Los últimos de mis tiempos Contra José Luis Ramírez Después de que Le gané Fue tres veces Campeón del mundo Pero ya después de que Peleamos Tuve un peladorazo Pero Y su bonito ¿No? Bonito Sí, sí No, no Únicamente Yo me casé muy En Chapaco Encontré una Morena preciosa Y me casé Con ella Tuvimos unos hijos Preciosos Caíza Y luego ya Se me fue Se murió De modo Y ya Tuve que volver a casar Y Tengo una señora Maravillosa Que Que me ha dado Dos hijas también Preciosas Mi señora Me ayudaba A correr Íbamos a correr Que nos poníamos Nuestra ropa Para correr Para entrenar Ella me agarraba A hacer los ejercicios En la banca Sí, sí Porque eran de De cuarenta Cincuenta Ejercicios Abdominales La fama La fama es Pues es bonita ¿No? Es bonita Y Gracias a la fama Le salen algunos Trabajos Viajes Todo La carrera Que hizo uno Ya sea limpia O sucia Eso De sucia Es muy feo ¿No? No, no Una carrera limpia Que te ganen Arriba del ring Que te ganen Ahí va otra Yo nunca me quedé Sentado en el banquillo Diciéndole a mi mamá Ahí Ya no puedo pelear Porque me duele la girada No me duele la panza No Ahí Sal a pelear Para eso De traje Para eso Te entrené Sal a pelear No te me quedes Aquí sentado A mí una vez O varias veces Me tiraron la toalla Pero llegaba yo Llegaba yo a mi esquina Y le echaba a pleito A mi manager ¿Por qué me metió De tu olla Dejame que me tiren Que me enoquen Ahí en el ring No, que ya te vi muy mal Pero no, no, no No, sigue peleando Para eso entrenaste Para eso corriste Y para eso estás ahí Y cobrando muy buen dinero El corazón del pueblo Supo ganar La pelea más dura y sangrienta Fue abajo del cuadrilátero Falsos amigos y fiestas Todo aquello casi termina En algo trágico El dinero y riqueza que ganó En poco tiempo se esfumó Varias, varias, varias peleas Peleé con Har Jaffe Un irlandés Peleamos en Monterrey Peleamos y me enojó Fue en el quinto round Bien noqueado Fue uno de los que me selló la muela Para afuera Y yo no supe qué pasó Ya cuando estábamos en el camerino Le dije a mi señora No me dio las zapatillas ¿Qué pasó reina? Y me dijo ¿Te noquearon? Bueno Bueno ¿Qué modo? Ya hay que ver ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ya Ni me bañé Me cambié Ya nos fuimos al hotel Allá llegué Me bañé Bajamos a cenar Y todo eso Y Y dije yo ¿Ahora qué va a pasar? Ok Nos volvimos a pelear Y nos pusimos entre los primeros del mundo de Pespluma ¿No? Y entonces estaba vacante El campeonato del mundo de Pespluma Y el señor Josh Parnassus Que era mi promotor Me habló y me dijo Hijo El campeonato del La 2-2-2-1 Y la 2-2-2-1 Gavos Está vacante Peleas con Joan Jaffey 12 rounds Allí en el foro Sí, 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 sí Quiero Por favor Por favor Sí, sí Era un pleador Es un pleador durísimo Ahí vive Gracias a Dios Qué bueno Y me preparé También preparé El chiquito Y se ve aparte Pero Igual Y que peleamos 12 rounds Y le ganó decisión Bueno, hasta yo sentí que le gané bien una decisión conocida, y le gané decisión. Y entonces ya peleé con un japonés por el campeonato del mundo, y al japonés le gané tres, cuatro rounds. Ahí en Japón peleé con el Kanazawa, pero ya empezó Gallo, no empezó Pluman, pero Gallo. Defendiendo mi campeonato, una pelea durísima, pero durísima. A donde hasta el referee, porque tiraba yo a mi rival, al japonés, caía impresionado en los golpes, patinaba con las rodillas. Llegaba al rival, al peleador que se ha tirado. Uno, dos, tres, cuatro. Le gané a él. A Auxaliano ya murió. Chucho Castillo, peleador mexicano, durísimo, duro. Chucho Castillo. Rafael Herrera, otro peleadorazo. Dos veces me ganó. Me quitó el campeonato del mundo, y luego me ganó decisión diez rounds. A Alan Rutkin, un inglés, que le gané dos rounds también. Y en Inglaterra, pues me conocen también. En Australia, por lo de Lainer Ross, que le gané el primer campeonato del mundo. Son peleadores que les dejan un recuerdo muy bonito, ¿no? Campeón del pueblo, no es más rico quien más dinero tiene, sino aquel que valora, que valora lo que tiene. Campeón del pueblo, el pueblo siempre es el que manda, y por decisión popular, en la cima, en la cima lo mantiene. Campeón del pueblo. Subía yo a pelear con la mentalidad que le voy a ganar, ¿no? Y siempre hacía yo un espacio ahí en mis camerinos. Le decía yo a mi entrenador al chilero, viejo, écheme todos para afuera. Entonces yo voy y me hinco en un lugar y le pido a Dios, ¿no? Que todo salga bien, gane quien gane, pero que no nos vaya a pasar nada. Me decía, chido, espérate, espérate. A ver, la botella de cuñaki. Ahora, bájatelo con poquita agua. Cuatro galones llevábamos para la vecina. Vamos, y no faltaba quien. Y siempre, no saludes a nadie. A nadie le dé la mano. Hola, hola, hola. ¿Qué tal si te mandan a un rival? Porque si hay, son campeonatos del mundo, ¿no? Valiente, fuerte y humilde, con puños de gran poder Con potente gancho al hígado, a muchos hice estremecer Fueron tantas mis ensayas Me lo tienen de creer Testigos de mis proezas En el año de 1990 Me invitaron a Nueva York, al Salón de la Fama Para que estuvieramos ahí con Mohamed Ali Y Ken Orton y otros peleadores más Que les dieron sus anillos A cinco peleadores Oh, qué fiesta tan bonita En el año de 1990 Y luego, en el año de 1991 Y a otros más Salvador Sánchez de Muerto Le dieron su anillo también Y a otros más, ¿no? De otras partes del mundo Y luego hubo una fiesta bien bonita Bonita, bonita, bonita Música Música Gracias por ver el video.